Una de las vivencias más difíciles que vamos a tener que aprender a superar, a manejar en nuestras vidas, es cuando alguien ha partido. Es cuando alguien se ha ido de nuestro lado, de nuestro aposento, de nuestra familia, de el lugar donde convivíamos con esa persona. Y si convivíamos a diario y si veíamos a diario a esa persona, más fuerte es el dolor. Es un dolor que va más allá del plano físico, trasciende al plano espiritual, trasciende al dolor en el alma. Trasciende e impacta en todos los niveles, en todas las esferas de nuestras vidas. Ese dolor que no se aplaca día y noche, que no cesa, porque ya no veremos más a esa persona, ya no le veremos sonreír, ya no le veremos cambiarse, vestirse, irse a trabajar, regresar. Ya no escucharemos su voz. Se va físicamente. Se va. Y duele. Y más duele a veces por las circunstancias en cómo esas almas hermosas que vienen a ocupar cuerpos y que forman parte de nuestras familias, de nuestro círculo, de nuestros amigos, de con quien convivimos, de repente desencarnan de ese cuerpo y se van. Y duele, porque se nos quedan grabados recuerdos, memorias, momentos, sentimientos, el duelo. Nos queremos morir, nos queremos ir a la tumba, a meternos con esa persona para que nunca, nunca, nunca nos deje. ¿Qué le puedo decir a usted que está en ese dolor, que está sufriendo, que me escribe para que yo le diga cómo se le hace para superar, para olvidar, y que no duela más? Mi amado lector, mi amada lectora, mis amables seguidores, no hay nada que se pueda hacer. Así que esa frase tan popular y vulgarmente dicha, pronta resignación, como que pronta resignación, pues si no se murió, ¿quién? No se murió llamero, ni un perro. No se murió un ave, un pájaro, para decir, ¡ah, ya se murió! Pronta resignación, ya me voy a resignar pronto. Yo quiero entender que esa frase estúpida de pronta resignación, no sé quién la inventó, un ser insensible, que no sabe de dolores, que no sabe de dolores en el alma, la inventaron porque esa gente no nos quiere ver sufrir. Pare de sufrir. No nos quiere ver sufrir, no nos quiere ver llorar, no nos quiere ver muertos en vida, con los ojos, sin ganas de hacer, sin ganas de salir, sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada, carajo. Duele. Pronta resignación. Pues cuando es pronto, de aquí a mañana, o qué, pues si esa persona, ¿qué? Ni que hubiera yo perdido un billete de 500 pesos, por el amor de Dios. Somos una bola de estúpidos al decir pronta resignación. Dejemos que la persona que está en ese dolor, en su duelo, lo viva, lo sufra, llore, porque no hay nada, ni nadie que pueda subsanar ese dolor. No duele un dedo, no duele el cuerpo, duele hasta adentro, hasta allá, en la médula, en el ADN, donde está la energía, donde está depositada el alma, señores. Allá duele. Si usted ya perdió a alguien, si usted está pasando por un proceso de duelo, usted sabe perfectamente bien dónde duele. Las noches son igual que los días, los días igual que la semana, las semanas que los meses, y pueden pasar años, años, así como usted lo escucha, y esa persona nunca se va a ir de nuestras vidas, de nuestros recuerdos. Así que si usted perdió a alguien, mi más sentido pésame, le abrazo. Estoy con usted en su dolor. Estoy con usted. Y si tiene que llorar, llore. Y si tiene que condolerse, conduélase. No sé cuándo va a dejar de sufrir, ni le voy a decir, deje de hacerlo pronto. No. Cada uno es distinto. Cada quien sufre a su modo, a su manera. No hay reglas, no hay normas para decir, ya de aquí a un mes, ya sanaste. No. No generalicemos. Y no hagamos del árbol caído leña, por favor. Ante una muerte, lo único que nos queda es orar mucho para que esa alma trascienda la luz. por el motivo que haya sido por enfermedad, por accidente, por violencia. Orar mucho por la paz de esa alma y que siempre brille la luz perpetua para todos ellos. Amén. 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 Y que Dios también se fije en nosotros y así lo quiere, en nuestras almas, en nuestro sufrimiento, pero dediquémoselo a Él. Él sabe, nunca se equivoca. Y ahorita no voy a hablar del porqué de los designios, pero recuerde, apenas yo el domingo estuve en un sepelio, se murió alguien muy querido para mí. Muy querido para mí. Muy querido para mí. Y le lloro, y le sufro, y lo extraño, extraño sus mensajes, sus llamadas, extraño sus chascarridos, ya no está en este plano físico, insisto. Bien, ahora, ¿cuál es el análisis? Doctor, me dirían, bueno, el análisis es que esas personas desencarnan, trascienden, van a otro plano, evolucionan, están en un plano energético, sí siguen estando con nosotros, no se han muerto realmente, solamente transmutan de este plano, de la tercera dimensión donde nosotros vivimos, al siguiente nivel, ya cumplieron, ya vinieron, ya hicieron, ya tuvieron las lecciones que deberían de tener y sentir y vivir, ya, por lo tanto, fueron traídas esas almas de regreso a la fuente de luz, para continuar con su proceso de evolución y transformación. algunas se van antes, otras nos vamos después, pero las lecciones para todos son las mismas. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Una, y muy sencilla, el término se llama hoy, hoy, señoras y señores, hoy, porque hoy estamos, mañana, quién sabe, mañana, quién sabe, así que si hoy tiene alguien a quien decirle que le extraña, hágalo, no le importa si le respondan o no, llámele, dígale, a usted no le importa, usted vea por su alma, por su salud, por su bienestar, concíliese con usted mismo, con su pasado, ese pasado que a veces duele porque venimos cometiendo error tras error, tras error, tras error, no se ha dado cuenta que nuestra vida está llena de puros errores, o dígame aquí en los textos de abajo, quiero ver qué me dice, doctor, tú estás bien loco, cabrón, estás bien loco, mi vida ha sido puro acierto, fíjate, he acertado siempre, nunca me he equivocado, no, fíjese que no, 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 y si es alguien que esté así en mi muro, que lo ponga ahí y le voy a dar un aplauso, pronta resignación ni que nada, que duela lo que tenga que doler, que extrañemos lo que tengamos que extrañar, si en un duelo emocional cuando uno termina con una pareja en una relación sentimental, duele y no se cura uno en un año ni en cuatro, como cuando alguien se muere, pronta resignación, pues qué es eso, que tenga que doler, pero vamos a darle orden a esos sentimientos, dejemos partir en paz esas almas, con amor, con gusto, de que ya se fueron, de que ya transmutaron, de que ya los mandaron traer, las mejores personas son las que siempre se nos van de nuestro lado, no se ha dado cuenta, nos estamos quedando los puros malos en este mundo, las almas llegan rápido, se van, hacen, deshacen, encuentran sus objetivos, sus metas y se van, así que bueno, yo le mando un abrazo, usted si está pasando por un duelo, por una situación difícil, ya sea de pareja, ya sea porque alguien se le murió, se le adelantó, un abrazo bien apretado, de esos que siempre le digo, que se sienta así, que diga eso, que le reviva, que le dé energía, que sienta el amor universal, se lo mando donde quiera que usted esté, y mando toda mi energía, mi energía pensamiento allá donde usted está, para que su alma, su alma sabe, mi más sentido pésame para todos ustedes, y recordemos que esas personas hoy, están sentadas ya, mirando el rostro del que nos creó, bendito y alabado sea siempre Señor, por los siglos de los siglos, amén.